La sala de monitoreo o sala de espejo ya la tenemos funcional en la parte del Departamento de Sistemas de Informáticos. Ahí contamos ya con monitores, con equipo de VR, el cual está enlazado mediante una conexión VPN a las cámaras que ya están instaladas en los diferentes puntos de aquí del Cantón. Netamente, cámaras del municipio que fueron instaladas para la sala de espejo son nueve. Se encuentran tres en el Centro Cantonal, dos en la Comunidad de Santa Marianita, dos en la Comunidad de Zapata y dos en la parte de la Loma de Lenta. Sobre el tema de la implementación y de anclarnos con las comunidades, recuerdo claramente que en el mes de mayo, juntamente con miembros del Consejo Cantonal, acudimos a las comunidades en sí, en algunas nos recibieron, en otras no encontramos personal que nos reciba para poder socializar y para poder más o menos explicarles. Respuesta favorable ya tuvimos de la Comunidad de Azula. Ellos al momento ya constan con cinco cámaras que instalaron. Comunidad de Chorro, aquí está justamente Miguel Ayabaca, él puede corroborar esa información. Ellos también se encuentran trabajando en lo mismo, entonces, si no estoy mal, a más tardar ellos también ya deben estar anclados con nosotros de acá. Ahora, conjuntamente con usted, señor presidente, las comunidades quedamos planificando todo, pero creo que no había ni siquiera el interés de todos para poder unir esto, porque no se unieron ese día para el recorrido que teníamos que hacer. Se quedó de acuerdo en que se va a salir a las comunidades a ver los lugares estratégicos donde se puedan poner las cámaras. El hecho que no haya ido yo, yo no soy funcionario, recuérdelo, ¿no? Bueno, usted está dentro del tema, es obligación suya, más bien, ya que está al frente y que, bueno, el compromiso fue que de aquí se presente la propuesta y diga, en tal, tal sector es estratégico de que se pongan las cámaras. Y allí, con eso, se iba a ver qué presupuesto necesita y que la comunidad tenía que hacerse responsable. El municipio asignará los 21 mil o 22 mil dólares en base a ordenanza que dice no menor al 1% del presupuesto general del Estado para este fin. En la reunión anterior, Javier, sí se comprometió usted a salir al recorrido. Javier, usted habla del 1%, está bien, usted conoce porque usted fue concejal, conoce porque ustedes aprobaron la ordenanza, ¿no es cierto? Pero de ahí acá, en el hecho de su administración, yo pongo un método comparativo, es lindo exigir, pero a veces es complicado cumplir administrativamente, ¿no es cierto? Porque ustedes tampoco lo hicieron en el monto que aplicaron en la ordenanza. Sí sería bueno también que nos ayuden con cuánto se está ya, se tiene esta sala, con cuánto se está ya, con cuánta inversión, el trabajo que estarían haciendo con las comunidades, cómo es la vinculación, quién monitorea, en qué horario están monitoreando, porque al inicio, bueno, se planteaba que era con la Policía Nacional. Si vamos a entregar la conectividad con la Policía Nacional, y vamos, es más, conversamos en dotarles con la televisión a la policía, para que tengan ellos también esa pequeña sala, exactamente, porque ellos tienen atención, ellos tienen prácticamente de guardianía 24 horas, ¿no? Recuerden que la sala espejo fue con fin de que se monitoree al momento y todo el tiempo. Y con el informe que nos van a prestar, pues ya veremos dónde está, en qué comunidad, en qué lugar, y nos organizamos para poder nosotros sacar los recursos, para poder poner las cámaras. Habíamos quedado en articular con la Policía Nacional. Tenemos cambios de jefes políticos, tenemos cambios de comisarios, tenemos cambios de tenientes, tenemos cambios de todo. Si queremos coordinar un día, el jefe de policía se ha encargado en otra zona, o le mandaron a otro lugar.